Les muestro la ropa, me viste entre nosotras como siempre y tengo un jean de la nueva colección de otoño-invierno con aplicaciones en color gris divino, con una remera con volados, muy linda roja. Muchas gracias Karina y muchas gracias a Diana que eligió la ropa para mí. Les mando un beso enorme, les agradezco todo lo que nos brindan y bueno, nada, los esperamos la semana que viene y ya estamos trabajando para traerte de toda esta ciudad y la región lo mejor para vos y los tuyos. Mis labios son los que te besan, tu canta suave piel cuando la noche empieza a volverte a mirar. Princesa, habrá alguna de miel cada que te vea, hacerte muy feliz es lo que me interesa, es lo que yo de ti y de tu cabeza, sabes que, vamos a irte completito.